Y bueno, vámonos ahora con el capítulo de hoy de el reality de Susy Díaz, previo a su boda el lunes que viene. Vamos con, ya lo saben, va a ser en vivo, acá en las instalaciones de ATV, donde Susy pasará a ser esposa de su ahora novio Andy B, con el que esta semana sufrió una separación porque ella se fue a actuar a un lugar de la selva de nuestro país. Ya tienes que viajar, así me quedas y listas las maletas, mira, ¿qué estás llevando esto, mi amor? Sí, ese es mi vestuario de mi show. Pero acá solo hay una teta, ¿y qué? ¿Así sales, mi abuelo? ¿Qué sabes así? ¿Qué te pasa? Uy, ¿eres de vez después que quieres que salga con sotana? ¿Te vas a portar bien? Mi amor, ¿qué pasa? Soy tu esposo, no tu hijo. ¿La mano? Ya, pase a mano. Bueno, realmente he sentido mucha falta de ella en el hogar y aparte que sí, le extraño un montón. Pienso que de verdad, y lo sé, que es mi media mitad. Por favor, acá no me muestra, me he entrado el calor. Vamos a ver una música aquí de... Y he estado solo con mi almohada nada más. ¡Tienes tu pin, tienes tu pin, pinta de seductores. ¡Muera mi cum, fuera mi cum, cuerpo bien hermoso! Estoy muy caliente. ¿Acá? ¿Acá? Leche de monja. Leche de monja. Uy, no, con eso ya voy a estar, pero cañón. Maestro, dicen que tiene usted la mejor leche de tigre. Ya, sí. A ver si por favor me sirve una. Tengo que recibir a mi amor bien potente. ¿Cuánto está la leche de tigre, maestro? Seis. Seis. No, está bien, está bien, está bien, no hay problema. Diez round tiene que ser hoy, diez round. ¿No? Un poco. O sea, que maestro mi respeto, pa' usted, mi respeto. Yo diez round y ya en el día ya estoy tirando ya nada. No, no quiero que me hagan llorar, es más, quiero que me hagan reír, ma' bien. Que se prepare, mi amor, que se prepare, mi amor, que vengo con fuerza. Que se prepare, suci, porque voy a ir, pero no está, está buenazo. Está, claro, hoy día sí la hago. Maestro, bien, ¿eh? Maestro bien, ¿eh? Bien. Ahora sí, estoy como un tigre. Así que prepárate, prepárate, suci, apriete el chapo. De diez round, uno bajo. ¿Cuánto está la flor, la rosa? Está la dos solicitadas. Por unidad. Tú, por ejemplo, tienes tu enamorada. Sí. Me quieres mucho. Demasiado. ¿Qué me regalas? Dos rositas. ¿Dos? Dos blancas para la paz, para que nuestra alma y nuestro amor se mantenga puro. Y rojas para que hoy día acalore el fuego de la moja. ¿Es mentiroso? Nunca, nunca, nunca. ¿Tacabueltero? Tampoco. No, no, no. A ver, ¿bóndame la bien bonita, ya? Así con todo el cariño, como si fuera para te enamorar. No, ya, ya imagino, me vas a traer un frascazo. Toma, hermano. ¿Alegrada de ti? Sí. Uy, ahora que me voy en combi, me la traigo en combi. Bueno, ya, pues todo sea por el amor. Cobra ese sueñito. Vamos, vamos. Ey, 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 ya abrió la comida, ya quiere comer. Bueno, vamos a ver a tu mamá, ¿ya? Vamos a ir acá a buscar a tu mami, ¿ya? Una combi de acá que, ¿cómo se llama? Que lleve hasta el aeropuerto. Allá, ¿no? Las nueve. Las nueve, ¿no? Me voy corriendo para llegar al toque, entonces cuídense. Bye. Hasta luego. Al toque, maestro, al toque, al toque. Al toque. Al toque, maestro, al toque. Mi amor, aunque sea que traje eso, te extrañé. ¿Y por qué te demoró tanto? Mi amor, me he venido en combi. He tenido que chupar dos combis. ¿Y cómo te fue, mi amor? Ahí he trabajado ayer también. ¿Dos días? Sí. ¿Estás bien, mi amor? Se romparon mi CD, no tenía para hacer mis canciones. Ya. ¿Cuál era hoy? ¿Cómo va a ser que yo le he trabajado? Dejo mi CD. Entonces, a mí me dice, ya, mira, el comandante público ha venido. Ya. Y mañana, domingo, caminando a hacer el show. Ya. Ya, ¿dejo mi CD entonces? Y dije, guárdalo. Ya. Y dejo el CD. Ayer domingo subo al escenario y no salía mi música. Ya. Y la gente pedía la trompeta. A mí me ha rechazado. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Hasta Ate, más o menos. ¿Un precio? ¿A qué? Sí. ¿60? ¿60? Amor, de verdad, discúlpame, pero es un poquito carito. Vamos por fuera. Me traes un, vamos a este, un vieja capolucha chiquito. No me gusta el chico. Amor, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. No importa cuánto valga, sino cuánto hagas por conseguirlo. ¿Me entiendes? Ya. ¿No has cantado? He trabajado, sí. Pero he tenido que pagar el local que alquiló para los trabajos de los polos, pagar lo de los impuestos, pagar la luz, todo eso. O sea, también son gastos, pues amor, ¿tú qué crees? Vamos a ver, pero demasiado, me está cobrando, ¿cómo veo? ¿80 so? ¿No tomas plata? Taxifuga, taxifuga. ¿Y por qué está la tía Víctora? No mira su ropa. Te lo muero. Se puede resbriar, no puede ser posible. Abrígalo, mi perrito. ¿A dónde te vas? Ahí está, ahí está. Ah, mira, sí, mi perrito, mi perrito, mi perrito. Ay, mira, uno puede caminar. El perro se ha orinado como un río acá, ¿ves? ¿Dónde? Acá. Ahí está, mi amor. ¿Y tú entras a nadar, ahí a la sala? En bote, en bote. Pues yo lo hago de ir, yo lo voy a hacer de ir, yo lo hago de ir a 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 ir. Sí, mi amor, pero... Esto de ahí lo voy a hacer, ¿ya? Alo, señor Fernández, ¿cómo está? Le saluda Andy. Sí, quería llamarlo para confirmarle sobre hoy día, en la noche, sobre lo de la cena, la reservación. Yo voy a chequear las cámaras, pues. Como tengo 12 cámaras, voy a ver qué se ha hecho. Ya no se me va conmigo. ¿Voy a revisar? Pero él es bien desconfiada, me estoy dando cuenta. Acá está. Vamos a ver qué ha hecho Andy. Vamos a ampliar la pantalla. Acá hay una mujer. Ay, no es de sombra. Pero tiene pelo largo, tiene, no sé. Ay, me asustó, ya me iba a dar un paro de corazón, no sé, un derrame cerebral. Así como tú también le confías de mí. Ya, yo también he estado averiguando. Ya. Ya. ¿Qué cosa? ¿Qué te ríe? ¿A qué se está averiguando? Dime, este, él coge las peladitas. Pero las peladitas ya el nombre lo dice todo, ¿no? Pero esa no es una discoteca, ese es un nightclub. Y las peladitas es nightclub, pues. El nombre lo dice todo. ¿Qué, cómo, qué, cómo? Un discoteca no se va a llevar las peladitas. ¿Pero cómo es? ¿Como cucarda? Es un nightclub donde solamente hay chicas que bailan y nada más. ¿Como cucarda? No sé nunca entrar a las cucardas. Pero bueno, las peladitas no deben ser tan diferentes, ¿no? Bueno, ahí están las cámaras que me han grabado haciendo mi show y saliendo y entrando, nada más. Las cámaras me han seguido. ¿Qué, y en esos sitios te presentan? Me presentan un salsoro.